¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Esperando subir este muy bien Acá continuamos con las guías al 100% Que se hacen prácticamente todas las semanas Con Shadow o The Doom Rider Ya continuamos con la guía número 12 Correspondiente a la localidad de Kuwait Yaku, Perú Como siempre marcamos el último punto de control Y este viene siendo la tercera parte Como ves ahí, vamos a hacer todo este tramo Nuestro primer objetivo, bueno, está por acá La verdad es que estoy cansada de que siempre ande bien Si le interesa, tengo algunas cosas para comerciar Y bueno, por acá está el objetivo principal Seguir avanzando Oye, se ve mucho más grande desde afuera ¿Qué hiciste? Jonah, mira esto Ischel y Chakchel Las gemelas se unen ¿Qué ocurre? ¡Lara! ¿Qué? Abby dijo que no rompiera nada No lo estoy rompiendo Estoy restaurando el original Alguien intentaba esconderlo Las gemelas se unen Si es así Si es así La guía se va a llamar El camino de los vivos Yo calculo más o menos 25 minutos de la guía Alrededor de 25 o 26 minutos Salgo por ahí Las gemelas Vida es inmune Y bueno, mi modo Nuestro objetivo es simplemente matar Las ejecuciones van a ser con sigilo Acá Podemos usar el El fusil También vamos a usar el arco Ejecuciones en sigilo también Bonito headshot También vamos a hacer ¡Suscríbete! 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 si es necesario, tomar aire, obviamente mucho cuidado más adelante también todo el recurso que esté bajo el agua también sirve bastante ya sea para venderlo o para curarnos también y ya estamos, los primeros estamos bien escondidos bajo el agua, otra opción de esconderse hay más recursos bajo el agua antes de seguir avanzando enemigos en rojo también llamarán la atención enemigos en blanco no llamarán la atención también porque están separados el uno del otro no 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 se alejen, encuéntrenla Alegrarse si es necesario No se alejen, encuéntrenla Urirse si es necesario Y obviamente saquear cadáveres Ya, porque nos dan piezas de oro de hecho Para comprar armas nuevas Esto está lleno Lleno de enemigos, hermano No se alejen, encuéntrenla Como tenemos 23 flechas, simplemente podemos construir un par más Hasta las 25 que son el total Y el máximo Elena, ¿estás bien? Sí, aquí hay una base de la Trinidad Y ya está, mira, un campamento nuevo De hecho, podemos mejorar armas incluso En la Trinidad están tensos Como sea, si están aquí, nos llevan la delantera Al menos quiere decir que voy por buen camino Si Domínguez tiene razón, tengo que encontrar el cofre antes que él Estamos mejorando el fusil Al máximo que se pueda Y ya está También el arco tiene nuevas mejoras Y en habilidades, ¿qué tenemos? Algo bien eficaz Que es poner trampa en los cadáveres Así los enemigos se distraen Vamos a ver qué tenemos Ya está, trampa de víbora Fabrica un señuelo En los cadáveres de los enemigos Correcto Y mata enemigos cercanos con una explosión de metralla Cuando se activa Correcto, está bastante buena Y ya está Hasta ahí, hasta el momento Ya Continuamos ¿Alguna idea de por qué sellamos todo? El comandante Rourke dijo que mantuviéramos el perímetro Nadie entra ni sale Lo sé, imbécil Pero ¿sabes por qué? Eso está por encima de mi salario Cuando llegue el equipo Ya sabemos que hay más adelante Como desactivé los subtítulos Para diferenciar La conversación enemiga Como Los de Lara De hecho Los activé ya Desde la guía 1 Ya estamos Por venir Habla el comandante Rourke ¿Lograste el cierre? Ya casi llegamos ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno Se puede distraer con objetos también Se pueden distraer con una flecha Cuidado Sí, señor Si puedo preguntar, señor ¿Qué pasa? Equipo de reconocimiento en camino Rourke, fuera ¿Hay algún indicio de lo que pasó Antes de que perdiéramos el contacto? Este maldito lugar Al menos podría saber ¿No se quedó con una trampa acá? ¿Dónde? Maten a todo lo que se mueva Estoy consigo Peinen la zona y despejenla ¡En marcha! Hagamos esto Por... Debo examinar esa zona En formación Listos para atacar ¡Hey! ¡Era mi amigo! ¡Ya estás muerta! ¡Ahora solo estamos truco! Sería mejor que te riquís ¡Enemigo localizado! ¡Llegó tu hora! Objetos de distracción también Fabricar una molotov O simplemente tirarla lejana Bien El objeto se puede Arrojar Bastante lejos incluso No lo sé Todavía parece que pasamos De una alerta ámbar En un área conocida A una alerta roja Desde el día de la tormenta Hemos estado muy alterados ¿Ah? ¡Iré yo! ¿Qué se me está escapando? Informando Informando todo despejado Recibido Esperen Puras patrañas Hay nos está mintiendo Y puede que hayamos perdido gente Por eso Cálmate Si hubiera algo que necesitamos saber Ya nos lo habrían dicho Y Rogue no nos mentiría No lo haría Pero no está a cargo Domínguez está al mando Y ese bastardo Tiene complejo de Dios Yo tampoco confío del todo en él Pero aunque lo vi apuñalar A los nativos Por la espalda Jamás vi que se metiera Con los nuestros Aquí hay algo sospechoso Aquí no hay nada Están listos para atacar Recibido Líder del equipo Y está ahí ¡Enemigo al justo! ¡Ya no queda mucho! ¡Estoy casi encima! ¡Alto! ¡Alto! ¡Voy a revisar! ¿Qué es eso? ¿Ves? La trampa La trampa Que te llevamos Sirve bastante Lo mata Enseguida ¡Sal de una vez! ¡Objetivo picado! ¡No tengo munición! ¡No! 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 Trinidad se conmocionó con algo que encontraron bajo el pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí, iré a ver qué encontraron y regresaré. Aquí se derramó mucha sangre. ¿Qué pasó? Correcto, reveló un documento eso. ¿Qué pasa? Y esta parte final de la guía es una especie de acertijo, tanto el de la izquierda como el sector de la derecha. ¿Ya? Y entonces es así. Correcto. ¿Qué pasa? Nos damos la vuelta, cuidado con caerse también. Se vuelve a entrar. Los murales que están acá nos dicen qué es lo que hay que hacer y cómo ubicarlas. Por ejemplo, ese y este que está acá. No. 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 Ahí estaría. Si se hace mal, se abre una compuerta en el suelo y es una trampa. Y vamos a ver de hecho el artefacto que encontramos en México, que fue este. Así que el camino que trazan las estrellas se varía al oeste, a algún lugar en Perú. Y se hace lo siguiente. Bien, Jonah. ¿Cuál es el último número de Shackshell? Una línea acostada con dos puntos encima. Creo que suceda. Y el último es así. Se gira para acá. Y ahí estaría. El camino de los vivos termina más acá. Sí, por acá. La guía 12 la dejamos hasta este momento. ¿Jonah? Hola Lara, soy Abby. Oh, hola Abby. Allí hay un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Entra por las fauces de un jaguar. Sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. En el camino hay una araña. Y un águila que se eleva hacia un templo. Bueno, no sé nada sobre lo demás. Pero esas fauces del jaguar están por allá. ¿En serio? Sí. Una escultura felina. ¿Dientes grandes? Ah, ya regreso. Lara, ¿estás bien? Sí, regresaré. Y ya está. La guía 12 la terminamos hasta acá. ¿Qué es lo que te va a gustar? Esperando te haya gustado también. Nos vemos en la guía número 13. Que será dentro de unas horas o dos días. Nos vemos. Hasta la próxima.